Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo con un par de noticias bastante importantes, la primera sobre Titanfall Ya sabéis que tendremos segunda parte lo más probable y la cuestión es que no se sabe si llegará a Playstation 4 Es una de las grandes preguntas que se hace la gente Básicamente según lo informa el diario The Wall Street Journal, ha dicho que el juego Titanfall 2 Bueno, haciendo una especie de resumen de cómo van las ventas entre Playstation 4 y Xbox One Ha dicho que Titanfall 2 se encuentra en fase de planificación Y que llegará tanto a Playstation 4 como a Xbox One Es algo que ya intuíamos o casi confirmábamos, pero bueno, lo dice también esta publicación Y es bastante posible de que al final lo tengamos en Playstation 4 Lo que también se rumorea es que el primer juego, Titanfall 1, pues también llegue a Playstation 4 Y que tengamos un anuncio hoy en el E3, esperemos a ver si sucede o no sucede Por otra parte parece ser que se confirma que Mortal Kombat 10 correrá a 1080p Y 60 frames por segundo con el motor gráfico Unreal Engine 3 modificado, mejorado Y que como digo, pues un estándar que ya todos queremos en próxima generación Y que ya es bastante difícil de ver, aunque parezca fácil de hacer Es ya bastante difícil de ver todo esto Y veremos a ver si acaba saliendo un buen juego o un mal juego Así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima